Música Yo no sé lo que me pasa Pienso y pienso en ti Porque la vida es tan dura Me paga con dolor Decías que me amabas Pero solo mentiras Mataste mis sentimientos Maldito eres tú Cerveza Cura mis heridas Cerveza Calma mis sufrimientos Cervecita Tiene el alma rebelde Sin sangre entre sus penas Maldita Laura y a ti Que se juzgué en mi camino Música Cerveza Cervecita Cura mis heridas Por favor Música Y esto va Para todos los amores Sufridos Música Siempre unidos Siempre unidos Los chicos Días que me amabas Días que me amabas Pero solo mentiras Mataste mis sentimientos Mataste mis sentimientos Maldito eres tú Cerveza Cura mis heridas Cerveza Calma mis heridas Cerveza Cerveza Tiene el alma rebelde Sin sangre entre sus penas Maldita Laura y a ti Que se existe en mi camino Con mucho sentimiento Con mucho sentimiento Para ti Miriam Morales Música Cerveza Cura Cura mis heridas Cerveza Cura mis heridas Calma mis sufrimientos Cerveza Tiene el alma rebelde Sin sangre entre sus penas Maldita Laura y a ti Que se existe en mi camino Música Suavecito Suavecito se baila Eso Música 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 ¡Suscríbete!